... ...Tubos Reunidos inició su bandadura en 1892... ...tenemos más de 125 años de historia... ...nos dedicamos a la fabricación de tubos... ...laminados en caliente y estirados en frío... ...de aceros al carbono y aleados hasta 13% de cromo. Fabricamos tubos de diámetros desde 6 milímetros hasta 180... ...y espesores de 1 milímetro hasta 20 milímetros. Vendemos nuestros productos en más de 80 países... ...en los cinco continentes... ...y el objetivo principal de nuestra empresa... ...es la satisfacción de los clientes. Fabricamos los tubos para sectores diversos... ...como puede ser el petróleo, el gas, el petroquímico... ...la generación energética... ...o instalaciones especiales mecánicas. Para Tubos Reunidos la calidad es muy importante... ...ya que trabajamos en sectores... ...que requieren una calidad de producto muy exigente. Tubinspec es un proyecto propio... ...desarrollado por nosotros... ...se basa en la digitalización de la probeta... ...la obtención de alrededor de un millón de puntos... ...con lo cual conformamos una imagen 3D... ...de la superficie tanto interior como exterior del tubo. En la laminación por cada orden de fabricación... ...extraemos cada ciertos tubos... ...una probeta que es una parte del tubo... ...un trozo del tubo... ...se lleva al centro de control de calidad... ...se pone el sistema de digitalización... ...y obtenemos un análisis geométrico... ...de la superficie del tubo. Esta solución nos permite hacer mediciones... ...mucho más rápidas y mucho más ágiles... ...y por tanto podemos tomar... ...acciones en la laminación de manera mucho más eficiente. Este proyecto nace desde el departamento de laminación... ...debido a la necesidad de tener una mayor fiabilidad... ...en las mediciones que realizábamos en los tubos. Antes del inicio del proyecto... ...todas nuestras mediciones se realizaban de manera manual. Estas mediciones se basaban en la utilización... ...de distintas herramientas para medir... ...el diámetro exterior, el diámetro interior... ...y también los espesores... ...buscando sobre todo los espesores mínimos. Nuestro problema principal... ...era no tener una gran precisión y repetitividad... ...las mediciones... ...y eso de cara a aportar valor y calidad... ...a nuestros clientes era un punto a mejorar. Gracias a la implementación del proyecto... ...ahora tenemos medidas a lo largo de todo el tubo... ...en lugar de tener medidas puntuales... ...donde antes intervenía el factor humano. De manera adicional hemos conseguido desarrollar unos informes... ...que nos valen tanto para la información en planta... ...a nivel de operario... ...como para la gestión de los mandos. Un aspecto fundamental del proyecto ha sido desarrollarlo... ...junto con el personal de planta... ...gracias a ellos hemos podido crear una interfaz amigable... ...fácil de utilizar para ellos... ...y con información suficiente para el desarrollo del trabajo. Esta solución nos posibilita adicionalmente... ...el medir nuevos parámetros de los tubos... ...que hasta ahora no éramos capaces de medir... ...como puede ser la rugosidad o la excentricidad. La posibilidad de medir y controlar estos nuevos parámetros... ...nos posibilitan el cumplir con las normativas más exigentes... ...y por tanto acceder a nuevos mercados y nuevos sectores. En el proyecto hemos invertido alrededor de un año... ...y unos 160.000 euros. Este proyecto es un indicador más... ...por la apuesta clara de tubos reunidos... ...para la captura de datos de planta... ...para la digitalización de nuestro proceso productivo... ...como avance hacia el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!